Completar la información de acuerdo a la relación de proporcionalidad que encuentre entre las magnitudes. Exprese además la constante de proporcionalidad. En este caso, observamos que hay dos magnitudes implicadas. La velocidad dada en kilómetros por hora y el tiempo dado en horas. Vemos también que se conocen dos parejas de datos. Si la velocidad es 80 kilómetros por hora, el tiempo de recorrido es de 2 horas y media. Si la velocidad es de 160 kilómetros por hora, el tiempo es de 1.25 horas. Vemos que si la velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Por lo tanto, la relación es inversa. Para comprobar si es inversamente proporcional, el producto entre cada pareja de datos debe ser el mismo. 80 por 2,5 es 200. 160 por 1,25 también es 200. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es 200. Y eso significa que 100 multiplicado por este número debe dar 200. Por lo tanto, acá es un 2. 140 multiplicado por este número debe dar 200. O sea, 140 por X debe dar 200. Entonces, X es 200 sobre 140, que da un resultado de 1.43. Entonces, es 1.43. Observamos también los valores de velocidad. Son 80, 100, 140, 160. O sea, existe una sucesión cada 20 kilómetros por hora. Por lo tanto, acá, pues por lógica, acá es 60, acá es 120. 60 multiplicado por un número para que me dé 200. O, 200 dividido 60 da 3, 33. De la misma manera, 200 dividido 120 da 1.67.